Bienvenidos chicos como estan bienvenidos a un video mas de R Swaggle que lo que con que lo que tenemos la pampara prendia jaja espero que les guste el nuevo flow lo voy a poner para arriba asi bienvenidos chicos al hermoso canal de la pampara prendia R Swaggle hoy les voy a hablar de un juego que esta llamando mucho la atencion de todo el mundo es un battle royale pero a diferencia de como Apex, Fortnite y todos estos shooters que hay como Avalon que son de armas no, esto es de poderes, magia y mas asi que quedate ahi y te voy a hablar un poquito de spell break vamos alla aqui como lo tienen mi gente Spare Break este es el juego la sensacion del bloque ok Spare Break esta muy bueno a mi me ha llamado bastante la atencion jugue mi primera hice un live para probarlo y gane mi primera batalla osea mi victoria completa gane, le gane a todos yes jejejejeje bueno como ven tiene una intro bien bastante bonita con unos colores bien peculiares como es Spring Break y como Spell Break y como juega como funciona te puedes crear 3 avatals aqui tienes para 3 ok una vez haces el tutorial y todo te va a enseñar como jugar la jugabilidad la mecanica y todo eso normal como todo juego si entonces una vez aqui si yo tengo cabello ahi pero es porque no hay calvos no hay un personaje calvo ok la configuracion de los avatals es un poquito limitada muy limitada pero la grafica esta bien pero no esta no es como lo que estamos acostumbrados a ver porque se ve un chin caricatura ok se ve un chin caricatura pero esta bueno el juego esta bien ya estoy nivel 5 yeeey vamos a ver que puedes hacer en Spring Break aqui esta práctica tutorial Battle Royale ok esta solos duo y squad vamos a quitarle la musiquita por si acaso sonido, música, música, maestro Luigi esta por si acaso ok si porque esa musiquita va mareado grrrr bueno chicos aquí está el juego este es el juego Splay Break tiene colección la colección estas solo traje ouh insignia tengo un nuevo 개� politico Ã Cuando aterrizas, gestos, triunfo, insignia, que es la que tengo aquí, esta es la insignia, como veis el reloj, vamos a ponerlo fuego. Carta y título, todavía no he bloqueado ningún título. Maestrías, ok, la maestrías. Esto voy a hacer un poquito más sencillo, pero luego voy a hacer tutoriales, ok. La maestría es lo que tú decides. Piromante viene siendo de fuego, ok, especialista en fuego, y es la que me estoy subiendo, me ha gustado, tallelo, están todas aquí, pero la que me gusta es la de fuego, me he acostumbrado bastante rápido. Muchos dicen que la de roca es más fácil, la habilidad con la roca es más fácil de jugar. Para mí, todo es lo mismo, todo depende cómo te desempeñes y cómo lo combines. ¿Por qué? Porque puedes combinar dos habilidades, porque tienes un lado en la mano derecha, tienes un clic derecho y la Q, que es una habilidad que es la que tú eliges, que por estas son las Endes, yo elijo la principal es Piromante, es la que yo uso, y del otro lado me gusta mucho la de hielo no tanto, me gusta la tempestad y me gusta Toxic. Esta dos, conducto de trueno también me gusta, me ha acostumbrado. Tienes dos habilidades, apareces con una, que es la principal, y la segunda tienes que coger cualquiera que tú quieras, la encuentras por ahí. Tiene categorías como en Fortnite, que son las armas, no las armas, los poderes de magia, categoría armadura, también se usa, escudo y tiene la vida. Y viene por categoría de colores, tiene blanco, que son los grises, viene verde, viene morado y viene amarillo, ok, los morados son los épicos. Capítulos, amigos, novedades, tienda. ¿Qué más nos ofrece Expel? Vi que Expel, Expel Breaker. ¿Qué más nos ofrece? Como ven por aquí, no está nada mal, este es la tienda, este es la tienda, son pocos por ahora, está subiendo, subiendo más cosas poco a poquito. Pero este es la tienda, tienen unos trajes aquí, peculiares, ok. Aquí tiene la tienda, también vi que añadir oro no es tan caro, también consiguen monodas gratis. Según voy desbloqueando, consigo moneda. Y veo que los precios no están malos, un dólar, tres dólares, nueve dólares, y así por el estilo. Por lo menos no está mal, esperemos que no suban después. Bueno, todo aquel que me quiera ayudar, también recuérdense que escribiendo mi nombre, así, R-Swagel, todo, mayúscula, puede cooperar conmigo en la tienda de Epic Games. Ok, así que ya saben. Ok, vamos al juego, muy bien explicado, muy bien, grupo, no, vamos a jugar solo, jugar en solo, y vamos a jugar. Aquí eliges lo que quieres ser, como le dije ya, la principal, la principal que quiero, sigo con fuego. Aquí cambia talentos, ok, cambiar, estos son los talentos. Tienes estos puntos aquí de talentos, estas son las pasivas. Todo el que ha jugado un MMO, como Albion Online o otro juego, que la mayoría de mi canal aquí son de Albion Online, estas son las pasivas. La puedes ir haciendo más fuerte poco a poco, ok. Estas son las pasivas. Pero, vamos allá, con estos puntos los vas a ir agregando poquito a poquito y mejorándola. Y vamos allá, confirmado, me voy de fuego. Vamos a tirar nuestra primera partida para enseñarle a ustedes cómo es el juego. El juego, de verdad, tiene una gráfica bastante bien. El ambiente también me lo hallo bastante bien, las construcciones. El juego es simple. Es simple y se trata de inteligencia y puntería. Eso sí, tiene que tener una puntería buena. Ok, si le das espacio, pisado, flotas. Y tienes que esperar a que cargue ese maná, porque dura un tiempo. Según vas cogiendo unos pergaminos que hay en el juego, que andan por ahí. Estas son las pociones, las coges. Entonces, puedes cogerlo todo de cura o pociones y de cudo. Todo lo que tú quieras, lo puedes variar. Ok, según vayas usando pergamino, va cambiando. Clic derecho, como expliqué. En la mano izquierda va tu rama principal, que es el fuego, la que yo he elegido. Ok. Tiene la habilidad del muro de fuego. Tiene que darle dos veces, ok. Si le das dos veces a la Q, te tira el muro de fuego. Tiene la oportunidad de, en la mano derecha, coger otra habilidad. La de hielo es buena, porque tú puedes, así, patinar en el hielo. Me gustaría hacer esa combinación con el hielo, a ver qué tal. De verdad que sí. Eliges aquí, este es la hora. Vamos a elegir a dónde vamos. Yo voy a caer aquí. Voy a caer en esta zona de aquí, porque estoy cerca. Estoy cerca de por aquí. Eliges y ahí te va a soltar ya mismo en dos. Uno, cero. ¡Pum! Nos vamos a teletransportar y ya. Vamos bajando. Tengo disponible para elegir la otra habilidad, que es cuando baje y se la voy a enseñar. También el uno, dos, tres y cuatro lo usa para curaciones y esas cosas así. Aquí, como ven, a mano izquierda, ven mi nombre, mi vida, si tengo escudo y todo eso. No tengo nada de eso. Pero, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Aquí hay unos cofres. Vamos a abrir. Abrimos el cofre. Tenemos las botas. Y tenemos Shift, la habilidad del medio. Estas habilidades son diferentes. ¿Ok? Todo varía. Vamos a ver. Amuleto raro. ¿Ok? Tengo un monedo raro. Shift. Esto del lobo te da más fuerza. Aumenta tu poder de ataque. ¿Ok? Monedas así van a encontrar por todas las partes. Eso lo voy a ir desbloqueando poco a poco. Un clic derecho. Disparamos fuego. En la Q, disparamos la habilidad principal. La definitiva. Como ven, aquí. De aquí voy cogiendo para curarme. Ok. Runa común. Un zancada resort. Eso lo cambio. Esas son las runas. Las runas es para cambiar. Este es mejor porque es azul y ya la sé para qué sirve. Vamos. Si le da un solo a Shift, tiene una sola habilidad. ¿Ven estos guantes? Estos son tus habilidades. Guante épico. Ok. Tengo el tóxico. Habilidad tóxica. Hay diferentes habilidades. Equipar. No tengo cinturón. Equipado. Esta de aquí, teletransportación. La del lobo te da más poder. Teletransportación. O como que sangre de lobo. Ok. La teletransportación es esta. Se la voy a enseñar ahora. Cojo las botas. Mejorar. Vamos allá. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Ok. Shift. Teletransportación. Yo delijo que voy a desaparecer y me teletransporto hasta acá. Ok. Si lanzo la E. En un campo ahí. Clic derecho. Doy tóxico. Clic izquierdo. Fuego. Ok. Así funciona algo simplemente sencillo. No hay algo muy loco. Nada loco del otro mundo. Los pergaminos. Estos pergaminos que ven a mano derecha. Ahí ven el amarillo. Eso tiene son las pasivas. Lo puedes ir mejorando. Ok. Dos de escudo y dos de vida. Para ir aguantando bien. Vamos a ver si hallamos con quien pelear por aquí. Estamos en vida contraria. Vámonos para atrás. Ok. Vamos allá. El juego no es malo. De verdad. Tiene gráfica buena. Ven los biomas. Los árboles. Se ve realista. Se ve bien. Nice. Me encanta. Se cierra la tormenta. Tenemos una tormenta. Como pueden ver. La tormenta se cierra. Ok. Ok. Qué mal por ahí. Pelgamino. Le voy a enseñar a los pelgaminos. Que mejora. Este pelgaminos. Según vas recolectando. Si consigues tres pelgaminos del mismo. Vas siendo mejor. El rayo. A mí me gusta bastante el rayo. Ya estoy acostumbrado al rayo. Me encanta. La habilidad del rayo. Gente aquí. Ahí está. No lo llevamos. El primero. El primero. El primero. Pruna invisibilidad. Esa es la de invisibilidad. Mejorar. La que dice mejorar. La que la puede cambiar. Mejorar. O sea que esa es mejor que la tuya. Tóxico épico. Esta es la de camión de viento. Vamos a coger. Vamos ahí. Le damos al uno. Depende de donde estés. Si está la cura. También te lo dice en la pantalla. Cuando te hace falta. Y te vas curando. Ahí está bueno. Ok. Vamos allá. Vengo para curarme. Buenísimo. ¿Dónde hay más gente? Por aquí. No hay más nadie. Por aquí. También te indica. Consume uno. Ya lo consumí. Vamos a subir la vida. Ok. No puedo verla. No puedo brincar. Mientras estoy haciendo esto chicos. Pero está bueno. El juego está súper bueno. A mí me ha ayudado mucho. La jugabilidad. Como jugar. Juego Fortnite. Tengo un buen AIM. Y eso me ha ayudado bastante. El cinturón lo tengo mejorado al máximo. Quema por aquí. Quema por aquí. Vamos allá. Bien, 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 bien. Quedan 20. Quedan 20. Ya he matado uno. Vamos a ver. Está bueno. Está súper bueno. Todo es la combinación que tú hagas. Estoy ahí ahora. Voy a... Estoy haciendo un video. Muy bien chicos. El juego me gusta. La gráfica está bien. La batalla también. Recuerden que es un juego ahora nuevo de septiembre. Que salió libre para todo el público. Ok. Están peleando por allá. No me voy a meter a pleito ajeno. No me voy a meter a un pleito ajeno. Vamos allá. Uh, uno menos. Vamos allá. Buenísima Swaggle. ¡Qué pampara! ¿Qué hay por aquí? Uf. Vamos, K. Buenísimo. Vamos a ver. ¿A dónde está el malvado? ¿Dónde se metió? Se me encondió. Se me encondió. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Viene la tormenta por ahí. Uh. Viene con la vaina de hielo. Va a ir volando por ahí. Eso es lo bueno de lo del hielo. Eso es lo bueno de lo del hielo. Que los cabrones. Él va a venir por ahí. Por algún lado tiene que entrar tú. ¿Dónde está el cabrón? Cambia. No, yo no quiero cambiar. Él anda por ahí. Por algún lado. ¿Dónde está el cabrón? ¿Y de dónde está el cabrón? ¿Este? Holy shit. Vamos allá. Uff, un saco de gente, jajaja, esta buena, viene por mi, esto se trata de esto mi gente, uff, vamos allá, uff, buenísima, que maldita pámpara, chilling aquí, ya me voy a meter Coca-Cola, yo sé que me quieren joder, ah, fuck, me van a matar, cabrón, uff, jajaja, pero está buena, mate dos, mate dos, llega a lo último, llega a lo último por lo menos, buenísima, buenísima, bueno mi gente, de esto se trata Spellbreak, es un juego bastante bueno y va a ser, acaba de salir como quien dice, es muy nuevo, muy reciente de septiembre y yo sé que va a dar mucho de qué hablar, así que no olviden descargarlo de Epic Game y si pueden poner mi código, se lo agradecería mucho como creador de contenido en Epic Game, es R Swagger, todo mayúscula, así que no olviden suscribirse, darle like y compartir, chao, chao. Gracias.